¿Qué está preparando, hermana? Pescado frito. ¿Pesado frito? Con patacones, encebollados, muca, yuca. Plato típico de Chile, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo está friando su pescado? ¿Pueden mostrar? Claro, así, ¿no? Así friándole. ¿Y qué clase de pescado es? ¿Cómo le llaman? Cabezudo. 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 Pero es grande, ¿no? Ajá. ¿Y te deja comer? Claro. Sí, te deja comer. ¿Es de agua dulce o salada? De agua salada. ¿Agua de mar? Sí. Ah, qué bien. ¿Y estos son patacones? Sí, estos son patacones. Qué rico estos patacones. Ya están casi listos. Sí, sí. Ya, ya, de pata. ¿Y a dónde, ahora dónde nos encontramos? ¿En qué parte del Ecuador? En Quito. ¿En Quito? ¿En qué sector? Aquí en Cumbayá. Estamos en Cumbayá. Qué bien. Y aquí nos han recibido muy bien en su casa para poder comer esta deliciosa comida. Esta deliciosa cena que vamos a tener todos. Ojalá que le guste. No, está riquísima. Miren, tremendo pescado. Casi no entra en el plato. Ojalá que entre en nuestro estómago. Es tan grande. Ya está roto para aquí. Y es el asistente, el que le lleva todos los platos para allá a la mesa. Qué bien. Y ya está listo el refresco también. Sí. Ay, qué bien. Este es el encargado de los refrescos. Sí. Ay, ya está listo los refrescos. Ya listo para la mesa. Así que vamos a comer un exquisito pescado frito con yuca, encebollado y patacones. Así que, buen provecho en la cocina de... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Cruz. De Cruz, en Quito, Cumbaya, en el enlace de Cocinando con Emi de Vera. Nos vemos en otro paseo.